Tu roca, elé, 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 tu roca Gózate delante del Señor, porque elé, tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, 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 tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, 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 tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, 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 tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, 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 tu roca Gózate delante del Señor, porque elé, 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 tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, 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 elé Elé, 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 elé En los golpes que usted y yo me decíamos, todos los cativos, Jesús lo presiona, tocan todos, todos, porque el santo nunca pecó, él nunca pecó, hermano, una muerte terrible, del cual usted y yo pensamos que estaba ahí.